Primera ronda de Wimbledon en la séptima categoría. José María Buontempo se está enfrentando a Gilbert Solny. José María Buontempo se está enfrentando a Gilbert Solny. José María Buontempo se está enfrentando a Gilbert Solny. José María Buontempo se está enfrentando a Gilbert Solny. José María Buontempo se está enfrentando a Gilbert Solny. ¡Gracias! Gracias por ver el video.